Nos vamos a empezar el día de hoy saludando a todos, que Dios les bendiga. Voy a admitir a alguien más que está ahí. Por favor, vamos ahora sí a cerrar nuestros ojitos y vamos a darle gracias a Papito Dios. Ahí se nos añadió el día de hoy, Tapia también ya se añadió. Bueno, vamos a cerrar ojitos. Recuerde que cuando cerramos ojitos, después de hacer eso a Papito Dios, nos vamos a concentrarnos, ¿sí? A ver, cierre sus ojitos y dígale, Padre bueno. Padre bueno. Te damos gracias. Te damos gracias. Por este día. Por este día. Darnos todo lo que necesitamos. Darnos todo lo que necesitamos. Gracias, mi buen pastor. Señor, por cuidar de nosotros. Cuidar de nosotros. Amén. Amén. Bien, ahora sí que ya empezamos. Voy a silenciarles un ratito para poder aprender algo nuevo. El día de hoy vamos primeramente. Déjenme un ratito le silencio. Hola, mi Alan. Buenas tardes, ¿no? Alguien me dijo buenos días. No, no, perdón. Buenas tardes. Ajá. Es ya tardes. Nosotros estamos recibiendo clases en la mañana y conmigo en las tardes. Hola, mi Yair, precioso. Mi Sofi, también que nos saludamos en delante. Pero bueno. Ahora sí. Yo tengo, usted ve qué tengo atrás mío. ¿Qué será? Eso. Unos dibujitos, ¿no? Vamos a aprender el día de hoy una rima. ¿Sí? Esta rima es muy facilita. Y vamos a ver qué dice la rima. Esta rima dice... Usted va a ir conmigo. Dos. Diga dos. Eso. Dos dados. Dos dados. Que dibujo... Que dibujo... Con mis dedos. A ver, facilita esta rima. Miren. Está muy facilita, ¿sí? Vamos otra vez. Para repasar. Es la rima de la D. Dos dados. Que dibujo... Con mis dedos. A ver, ¿quién quiere decirme ya la rima? ¿Quién se sabe facilito? A ver. A ver, la Isabela, luego Brianna. A ver. Desactiva la Isabela tú. A ver, dime la Isabela y luego Brianna. Dime, Isabela, palacios. Dos dados. Que dibujo con mis dedos. Ay, muy facilito, ¿no es cierto? A ver, ¿quién más, Brianna? Espéreme un ratito. Y ahí, Brianna. Espéreme un ratito. Ahí, Brianna. Dos dados. Dibujo con mis dedos. Muy bien. Estamos leyendo imágenes, ¿sí? Muy bien. Déjeme añadirle a alguien más que está por ahí. A ver, vamos. Todos vamos a decir conmigo. Vamos, me va a ayudar. Dígame. Alan. A ver, todos vamos a decir, ¿ya? Entonces, a todos les vamos a dar la oportunidad. Alan, dígame. Dos dados. Que dibujo con mis dedos. Muy facilita. Muy bien. Vamos, Sebastián. Sebastián. Sebastián Córdoba. Vamos acá, a ver. Acá, Sebastián. Mira mi pizarra. Sebastián, mira mi pizarra y conmigo. Di. Dos. Dos. Duro. Sebastián, no te escuchamos. Dos. Mirá, no. A ver, le vamos a ayudar al Sebastián. A Arón. A Arón. A Arón. A Arón. A Arón. A Arón. Empuja. Con mis dedos. Muy bien. Vamos a ver. Con mis dedos. Muy bien, Leo. A Arón. Dos dedos. Dibujo con mis dedos. Muy bien. Estamos haciendo lectura de imágenes. Anaí. Luego, Daniela. Primero Anaí. Espérame un ratito. Dos. Dos dedos. Dibujo con mis dedos. Bien, Dani. Espérame, te quito el silencio. Ya, ahí, Dani. Dani. Un brazo. Espérame, Sofía. Déjame, Dani. Duro, Dani. Dos dedos. Dibujo con mis dedos. Muy bien. Yo. Sofía. Yo, Jose. Ya, ya vamos todos. Espérenme un ratito. Ya. Sofía, Tapia, luego Jair y luego Luana. A ver, Sofía. Dos dedos que dibujo con mis dedos. Bien. Vamos, Jair. Póngale silencio eso. Dos dedos que dibujo con mis dedos. Bien. Vamos, Luana y luego Mati. Espérame un ratito, Luana. Ya. Ahí, Luana. Dos dedos que dibujo con mis dedos. Bien. Vamos, Mati. Luego, Dante. Dos dedos que dibujo con mis dedos. Muy bien. Vamos, Dante. Vamos a leer. Mis dedos. Muy bien, Mati. Vamos a leer, Dante. No, no, sí. El dibujo. Con mi dedo. Muy bien. ¿Quién más me faltaba? Alan. ¿Ya dijo Alan? Ya dijo. ¿Quién me falta? Jeremy. Jeremy. ¿Y quién más? Anaí ya dijo. Ya, Jeremy. Vamos. Muy bien, Anaí. Jeremy. Jeremy. Espérame, Jeremy. Te quito el silencio. Ya. Ahí, duro, Jeremy. Dos dedos dibujo con mis deditos. ¡Ay, qué lindo! ¡Ada Maris! Muy bien. Y luego, Brian. ¡Ada Maris! Mírame acá, Ana Maris. Aquí, mira. ¿Cuál es la tensión, bebé? Dos dedos dibujo con mis dedos. A ver. ¡Ada Maris! Contigo estoy. Duro, mi Ana Maris. Dos. Dos. Dos deditos. Dos dados. ¿Qué dibujo? Dos dados. ¿Qué dibujo? Mis dedos. Son mis dedos. Muy bien. Ya le ayudó. Muy bien, Ana Maris. Brian. Vamos con Brian. Dos dados. Duro, Brian. A ver. Dos. Dado dibujo con mi dedo. Muy bien, Brian. ¿Quién me faltó? A ver, él se la manito. ¿Quién me faltó? Todos hicimos. Ya. Yair, ya hizo. Alan, Isabela, Daniela. Enriana. Todos hicimos, ¿no es cierto, Sebastián? ¿Ya está activado el micrófono? ¿Volta? Ya. Los demás, qué deditos. Vamos a darle una oportunidad más a Sebastián porque no le escuchamos hace rato. Mi Sebastián. A ver, lee aquí. Dos. Mamala. Todos dibujo con los dedos. Muy bien, Sebastián. Todos han estado muy pilas y mis niños son muy pilas. Pues ahora sí. No se va a olvidar cuando le diga a alguien una rima. Yo, 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 yo. Dos. Dados. Chiquita, los dos dados. ¿Qué dibujo? ¿Con mis? ¡Eso! Muy bien. Oye, un aplauso grande para todos ustedes. Lo hicimos muy bien. Ahora sí, vamos a poner nuestra fechita. Voy a silenciarle. Usted no tiene que poner fecha hoy día. Ah, no. Rueguito sí vamos a ponerlo en nuestro cuadernito de cuadros. Pero primero me va a observar, ¿ya? Voy a escribir la fecha. Entonces, ¿quién se acuerda en qué mes estábamos? Mayo. 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 ¿Dónde está el mes de mayo? ¿Dónde está el mes de mayo? En mayo, mire. Mayo, ¿el mes de quién era? El mes de mamá. El mes de mamá. De mamá. El mes de mamá que nos ama mucho. Coja, mis amores, cojan por favor el marcador su bicolor rojo y vamos a poner la fecha. Vamos a poner la fecha, no quiero ser. Ahora sí. Déjeme cargar porque se me quiere descargar el marcador rojo. Silencio con rojo. Con bicolor rojo. Vamos, coja su bicolor rojo. Vamos, coja su bicolor rojo. Ya le pongo silencio, amores. Ahí va el silencio para escuchar todos y atender, ¿ya? Muy bien. Alguien se quedó con el micrófono abierto. Ya, Alan. Ya, vamos. Estamos el día de hoy. Nosotros vivimos en qué ciudad? En Quito. Por favor, hágale en los cuadritos, ¿ya? Quito. Me ha faltado a mí hacer cuadritos acá arriba. Estamos en Quito, viviendo en Quito. Hoy día es el cuarto día. Ya pasó lunes, martes, miércoles. Hoy es jueves. Entonces vamos a poner Quito. Jueves. ¿No es cierto? Si ayer fue seis, hoy, ¿qué día será después del seis? ¡Eso! Ahí me dijo un niño así, me hace. Así, siete. Muy bien. Quito jueves siete de... El mes de la mamita, de mayo. Abril ya se fue. Entonces estamos en mayo. Muy bien. Del dos mil veinte, pero no nos alcanza. Si usted le alcanza, pone ya. Quito, jueves siete de mayo del dos mil veinte. Muy bien. Si usted está conmigo, alza el lapicito o alza el dedito. Ya sabe, ¿no es cierto? Por ahí ya me alzaba el dedito. Muy bien. Eso. Hoy vamos a hacer sumas que nosotros ya sabemos hacer porque ya hemos venido repasando. Pero para el niño o la niña que se añade el día de hoy, vamos a repasar nuevamente nuestras sumas, ¿sí? Entonces, como ya estamos hasta ahí, mis preciosos, vamos a coger el marcador. Ya. Va a coger su lapicito. Si ya está conmigo, coja su lapicito y vamos a contar. De donde usted puso quito, va a contar. Se ubica en la esquinita y contamos tres para abajo, ¿sí? Uno, dos, tres. Vamos a poner con nuestro bicolor mismo porque acá ya uno, dos, tres. Pone un puntito en el tres, un puntito en el tres y vamos a entrar, vamos a caminar para la derecha, ocho, uno, esquinitas, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Pongo un puntito y ahí voy a poner sumas. Usted ya sabe escribir sumas, ¿no es cierto? Entonces, escribimos con mayúsculas. Su, ma de mano, su de sube, ma de mano, su, más. Sumas, ¿sí? Si está conmigo, me alza el dedito. Ajá, para ser juntitos. Eso, ya tengo una que alzó la Anaí, ¿quién más? Déjenme ver, ¿el dedito o el lápizito o el bicolor? Mati, Leo, ya, Sebas, ya, alzó. ¿Quién más? A ver, Dante, muy bien. ¿Quién más? Isabela, muy bien. Isabela y Sofía, muy bien. ¿Alguien más tengo por ahí? Ya, me falta, ah, Alan también. Brianna, muy bien, ya me alza el lapicito. ¿Quién más? Jeremy, muy bien. Y Luana, ya estamos todos. Brian también. Ya, solo la Sofía y me falta. Anaí, ya, muy bien. Ahora sí. Regresamos acá al puntito que pusimos de color rojo, ¿ya? Se mancha mi marcador. Déjame ver. Marca abajo, ¿ya? Y vamos, del puntito, nos ubicamos en el puntito. Ubíquese en el puntito. Y del puntito vamos a bajar cuatro. Uno, cuatro esquinitas. Dos, tres, cuatro. Cuatro, bajamos cuatro y entramos un hito, ¿ya? Póngale. El mío se me cambia de color el rojo, pero póngale aquí un hito, ¿ya? Y ahora vamos a contar seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Pongo otro puntito rojo, ¿ya? Vamos a contar otros seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Otro puntito rojo. Bien, vamos. El mío se me cambia de color porque está debajo azul, ¿ya? Vamos otra vez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Si usted está ahí y ya puso los puntitos y está conmigo, me alza el dedito. Muy bien. Bien, qué lindos niños que tengo yo y qué lindas niñas, unas preciosas. Y han venido. No se olviden de venir con el uniforme. Todos los días tenemos que presentarnos con uniforme, ya muy bien. Sí, para los chicos que no han venido con uniforme el día de hoy, usted tiene que presentarse con uniforme, ¿ya? Ahora sí, vamos al primer puntito y vamos a escribir. Se acuerda que nosotros, ya luego les voy a mandar un archivo donde están las casitas de las familias de los números. Y hemos aprendido la familia del cero, la familia del diez, la familia del veinte y hoy vamos a ver la familia del treinta. Ya le voy a presentar luegoito la casita, ¿ya? Pero que le voy a mandar para que usted revise, ¿ya? Vamos ahora sí. Como la última vez hicimos la familia del veinte, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve. Vamos a usar del cero al veintinueve los numeritos, ¿sí? Entonces aquí, en el primero, y yo le voy a decir, en el primer puntito, yo voy a hacer la primera y luego ustedes me ayudan, ¿ya? A ver, me levanta la manito, pero vamos a dar espacio a todos, ¿ya? Vamos, Yair, que me ayude, Yair, con un numerito, que sean pequeñitos, por favor, ¿no? A la mami, bueno, la mami, que podamos sumar, simple, le dice a la mami un numerito que pueda sumar, yo, simple. Entonces vamos a ver, cero, poquitos, de dos cifras, ya, a ver, dame un numerito, ya, Yair. Dieciséis. Dieciséis, ya, dieciséis, el uno y el seis, dieciséis. Entonces, para que sea una suma, muy bien, para que sea una suma, ¿qué necesito poner, Yair, 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 para que sea una suma, ¿qué signos? La cruzita. Una cruzita, esa cruzita se llama más, ¿sí? No se va a olvidar, la cruzita, ¿cómo se llamaba? Más. Dieciséis, más, y yo voy a poner el de abajo, ¿ya? Aquí nos saltamos un cajoncito para que no se vea todo amontonado, dieciséis más doce, ¿ya? Y cogemos nuestra reglita y trazamos línea, perdoncito, pero acá se ha ido mis reglitas, ¿ya? Y trazamos línea. Aquí, la línea que abarque los numeritos, ¿sí? De cuatro, ahí está. Trajamos línea con el color rojo y ahora sí vamos a decir, me va a ayudar, como ya me ayudó Yair, me va a ayudar Isabel, ahora ya me ayudó Yair, ahora me va a ayudar Isabel. Isabela, ¿qué decimos Isabela, por favor? ¿Dónde le vamos a poner los ojitos? Dígale a la mamita que eso, ya. Isabela, ¿qué decimos? Ojitos sobre seis. ¿Mande? Ojitos sobre seis. ¡Eso! Sumamos siempre de derecha y después de izquierda. Ojitos en el seis. ¿Qué me mira? ¿Le escucho? Isabel, ¿a? Dice que le regale... ¿Cuántos? Dos. Todos sacamos los dos deditos que le vamos a regalar. Después del seis. ¿Cuál sigue después del seis? Siete, ocho. La respuesta ha sido ocho. Ahora sí. Vamos. Me va a ayudar otro más. Anaí, ¿qué decimos? Mi Anaí, gracias. Isabela. Anaí, ¿qué decimos? Ojitos en el uno que me están mirando, guardo en mi cabecita y le presto uno. Y le regalo uno. No se olvide. Ojitos en el uno que está en mi cabecita. Dice que le regale un hito. Después del uno que está en mi cabecita, ¿cuál sigue? Dos. Muy bien. Muy bien. Y la respuesta ha sido veintiocho. La familia del veinte. Bien, Anaí. Ahora voy a dar paso a Sebastián, que me ayude Sebastián con un numerito. A ver. Vamos al siguiente. Quince. Quince, dice Sebastián. Quince. ¿Cómo escribo el quince? El uno y el cinco. Al quince. Ahora sí, Sebastián. Para que sea una suma, ¿qué tengo que ponerle? Más. Más. El signo más. Ahora sí. Yo le voy a regalar el numerito de abajo. Veintitrés. ¿Ya? Veintitrés. Y ahora sí. ¿Qué me falta? Igual. Trazo línea. El signo igual. La línea significaba igual. Ahí está. Gracias. Y gracias. Ahora sí me va a ayudar. Me va a ayudar. ¿Quién? A ver, déjeme ver. A ver, Sofie Tapia me va a ayudar. A ver, Sofie Tapia, ¿qué decimos? ¿Le ayudo? Usted no ha estado con nosotros, pero yo le ayudo, ¿ya? A ver, decimos ojitos. 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 En el cinco. En el cinco. Espérame, mira. Quiere que le regale. Escúchame, mi Sofie. Mi Sofie. Tres. Sí, muy bien, Sofie. Mírame, ojitos de en el cinco. Que me mira y está en mi cabecita. Dice que le regale. Ahí sí, ¿cuánto? Tres. Saque tres deditos todos afuera. Tres. Muy bien, afuera los tres deditos. Después del cinco, ¿cuánto va? Seis. Siete. Vamos guardando deditos. Ocho. La respuesta ha sido... Ocho. Muy bien. Gracias, mi Sofie. Ya vamos a seguir aprendiendo, ¿ya? Voy a silenciar. Ya. Vamos con... Arón. Vamos. Dime. Ojitos, ¿dónde, mi Arón? Once. A ver, no, acá nos falta, mi amor. Ojitos en el... Ojitos. Ojitos en el uno. Que me mira y está en mi cabecita. Dice que le regale dos. Saque dos deditos, mi Arón. Y todos los demás niños. Eso. Después del uno, ¿cuál sigue después del uno? Vamos guardando deditos. Dos. Tres. 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 Muy bien. No se olviden de ir guardando los deditos. Porque aquí vamos guardando deditos en las restes distrúnticos. Por eso necesito que usted trabaje sacando los deditos y guardarlos, ¿ya? Y la respuesta ha sido treinta y ocho, de la familia del treinta. Vamos ahora, vamos por acá. Ahora sí. Gracias, mi Arón. Gracias por su participación. Me va a ayudar Dani, dándome un número. La Daniela. Yo, yo, profe, yo. Ya, ya. Lueguito ya me ayudas a la María. La Daniela que me ayude a dar un numerito. Desactivale, mi amor, porque ya le desactivo y no se desactiva de aquí. Entonces me fue Daniela. Ya, ahí. Dame un numerito, Dani, aquí. Once. Once. Muy bien. Ponemos el once. Nos ha dado dos gemelitos. Miren. Dos igualitos, dos gemelitos. Once. Dani, para que sea una suma, ¿qué tengo que poner? Más. El signo más. Yo le voy a regalar, al once le voy a regalar un veinti. Seis. Ya. El dos y el seis. Para que sea una suma, no se olvide que tenemos que poner el signo igual. Muy bien. Y ahí sí. Luego me ayuda la damares. Me ayuda. ¿Qué digo mi Dani? Mírame, Dani. Pues que me miran. Uy. Ya. Dani. ¿Qué digo? Ojitos. Que me miran en el uno. Aba. Dice que le regale. Cuatro. Seis deditos. Seis deditos. Les voy a todos sacando seis deditos. No se olvide que tiene que sacar los deditos para poder sumar. Después del uno, acá tenemos un numerito más grande. Después del uno, y vamos a ir metiendo deditos. Usted sacó seis deditos. Después del uno, vamos guardando dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. La respuesta ha sido siete. Siete. ¿Sí? Muy bien. Gracias, mi Dani. Ahora vamos con que me ayude Ada Maris. Ya luego me ayudas de Luana, Brian, Leo. Luego me ayudan ya. Matita. Ah, Mati también le dije. Mati, luego me ayudas. Vamos a ver, ¿dónde está mi Ada Maris? ¿Ada Maris? ¿Qué digo? Ah, ya, ya me quitaste del silencio y te volví a poner. A ver, mi Ada Maris. ¿Qué digo? ¿Duro o la Ada Maris? Oh. Esos ojitos. En el uno. ¿Qué me mira? Y está en mi cabecita. ¿Cuánto le voy a regalar, Ada Maris? Dos. 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 Saque dos deditos. Después del uno. ¿Cuál sigue? Vamos guardando. Después del uno. Dos. Tres. La respuesta ha sido tres. Y tenemos de respuesta treinta y siete. Muy bien. Y ahora sí, vamos con mi... ¿A quién más le dije? Gracias, mi Ada Maris. A Luana y luego me ayuda Mati, por favor, ¿ya? Alistarás el Luana. Vamos, Luana. Dígame... Veintidós. Veintidós. ¿Perdón? Veintidós. Veintidós. Dos gemelitos también. Veintidós. Mire, dos gemelitos. Veintidós. Dice que a veintidós le voy a regalar... Voy a regalarle veintitrés. ¿Ya? Veintitrés. Y trazo línea... Muy bien. El igual. Y digo... ¿Qué digo, Luana? Ya mismo se me acaba el tiempo. Si no, ya nos volvemos a conectar. Veintinueve. Luana. ¿Qué decimos? Dime. Veintidós en el dos que me miran y que está en mi cabecita. Dice que le regale... ¡Tres! ¡Tres! Saque tres deditos. Muy bien, Luana. Después del dos, ¿cuál sigue? Después del dos sigue el tres. ¡Cuatro! Después del dos, mira. Después del dos, saca tres deditos. Después del dos sigue. Con tres deditos, Luana. Solo tres. Eso. Después del dos sigue el tres, cuatro, cinco. Vamos guardando deditos. La respuesta ha sido cinco. Muy bien. Gracias, Luana. Y vamos con Mati. Me va a ayudar Mati. A ver, Matías. Luego me ayuda aquí en Jair. Jair, ¿ya hiciste? Jair, ¿ya hiciste? Puedes ir al baño. Vaya, mi amor. Corriendo hasta que haga el Mati, ¿ya? A ver, Mati. ¿Qué decimos acá? Ojitos en el dos. Eso. Ojitos en el dos. ¿Qué me mira? Y está en mi cabecita. Quinta. Y le regale, ¿cuánto? El dos. Dos. Sacamos dos deditos. Después del dos, ¿cuál sigue? Guardamos. Tres. Tres. Pero vayamos. Otro. Tres. Cuatro. Muy bien. La respuesta ha sido cuatro. Y nos salió un número grandote. Cuarenta y cinco de la familia del cuarenta. Muy bien. Ahora sí. Luego que hicimos esto, vamos a trazar línea con nuestro bicolor azul. ¿Qué color? ¿Ya? Y nos subimos en la línea de acá arriba, mire, donde pusimos el igual, la línea roja, contamos hasta abajo cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Mire, aquí. Como está de color azul, usted puente cuatro y trace nuevamente color azul. Ya, y queda nuestra línea. Aquí no se va a ver, yo le voy a poner un poquito afuera para que usted vea dónde trace línea. Pero usted... Sí, ¿qué? Dígame. Hago puntitos para abajo y cuento cuatro. De acá, mi amor. Mira, de la línea roja, escribo uno, perdón, de la línea roja, bajo. Uno, dos, tres, cuatro. Y trazo mi línea con mi color azul. Sí, trace la línea con mi color azul. Porque mi pizarra está de color azul, por eso no se ve, pero usted trace fuente de la línea cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Y traza la línea larga de mi color azul. Si ya estamos ahí, ya trazamos la línea, estaríamos aquí. Vamos a bajar dos. Le espero yo un ratito. Me alza el lapicito. Ya vino Leo ya. Me alza el lapicito. Eso. Si ya está conmigo. Sí. Una, tengo ya dos, tres. Muy bien. Cuatro. Muy bien. Cinco, seis. Ya me faltan poquitos. Siete, ocho, nueve. Muy bien. Eso. Ahí está bien, amor. Ahora sí, ojitos acá. Yo ya estoy aquí en la línea, donde trace línea con mi color azul. Cojo mi bí color rojo y bajo uno, dos, y entro un hito. Y pongo otra vez los puntitos de acá arriba. ¿Se acuerda? Ahora cuento uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Puntito. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Puntito. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Puntito. Tengo mis cuatro puntitos. Si usted está conmigo, estamos bien hasta ahí. ¿Ya? Si es que se apaga ya la compu, sí tenemos todavía para hacer. ¿Ya? Ahora sí, vamos. ¿Quién no me ayudó todavía? ¿Briana, ya me ayudaste? ¿Vas a ayudarme, Briana, con un numerito, por favor? En el primer... ¡Ya, ya, ya, profe! ¿Cuál, cuál, cuál? A ver. ¡Briana! ¡Yo, profe! Pero ya me ayudaste, pues, Adamari. ¡No, ya, Adamari! Ya, silénciale un ratito, mi Adamari, ¿ya? Ya, ya me ayudaste. Hay que hacer que nos ayuden los otros amiguitos también. A ver, Briana. Te escucho, Briana. ¿Uno más tres? Uno más tres. Pongámosle aquí el trece, ¿ya? El uno y el tres, ¿qué me dices? Uno y el tres, que es trece. ¿Ya? El trece. Vamos a poner, para que sea una suma, ¿qué signo tengo que poner? ¿Briana? 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 ¿El signo? Más. Briana, estoy contigo, Briana. Ayúdame. El signo más. Muy bien. Y voy a poner veinticinco. Veinticinco. Trazo una línea, coja su reglita, trazo línea. Muy bien. Despacito. Ya, sin que se salga. Ahí está. ¿Y qué digo, Briana? Me ayuda esta suma primerita. A ver, Briana. ¿Ojitos? Tres. Eso. Ojitos en el tres. No se olvide. Ojitos en el tres. Es que me mira y está en mi cabecita. Dice que le regale. ¿Cuánto le voy a regalar? Cinco. Muy bien. Saque cinco deditos. ¿Ya? Cinco deditos. Le voy a bajar un poquito. Atención. Ya. No, no me pones los puntos. Yo quiero que poner... Ojitos en el tres. Dice que le regale cinco. Después del tres. Vamos guardando deditos. Saque y guardamos deditos. Después del tres. Cuatro. Cinco. Seis. No, la puse de la cabeza. Ocho. Amor. ¿Sí? Vamos conmigo. Te veo trabajando, Briana. Mírame acá. No escribas. Briana. Mírame acá. Ojitos en el tres. Que está en mi cabecita. ¿Cuánto le voy a regalar? Voy a poner los ojitos en el tres. ¿Cuánto le voy a regalar, Briana? Conmigo. Luego escribes. Cinco. Eso. Muy bien. Cinco. Después del tres. Saca tus cinco deditos y va guardando. Seis. Siete. Perdón. Después del tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. La respuesta ha sido... Ocho. Mírame acá. Gracias, mi Briana. Por tu ayuda. Vamos, Dante. Me va a ayudar Dante. Dante, ayúdeme, por favor. ¿Ya? Ahora sí. Yo, 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 por donde? Ya. Lueguito, mi amor. Dante, a ver, ¿qué digo? Ojitos. Ojitos en el uno. ¿Qué me mira? ¿Qué me mira? ¿Qué me mira? Sí, sí, sí. ¿Qué me mira? ¿Dice que le regale? ¿Dos? ¿Dos? Saquen los deditos. Después del uno. Vamos guardando. Después del uno. Dos. Tres. La respuesta ha sido tres. Treinta y ocho. Dígame, mi Yair. Yo sé. Voy a ir al baño. Sí, mi amor, corra. Ya mismo se nos acaba el tiempo. Ahí usted regresa, se conecta, si es que ya no está. ¿Ya? Muchas gracias, mi Dante, por su ayuda. ¿Quién no ha trabajado conmigo, Isabela? ¿Trabajaste ya conmigo? Yo, profe. Yo, yo, yo. Adamaris, pero ya trabajaste. Lueguito te cojo otra vez, ¿ya? Déjame trabajar con los que no han trabajado todavía. Ahorita voy a trabajar con Isabela Palacios. A ver, parece que ya trabajamos contigo o no trabajé. Bueno, vamos, Isabela. Quítale el micrófono, por favor, Isabela. Y me vas a dar un numerito para acá. Te escucho. Duro, Isabela. Veinticinco. No, no. Veinticinco. No le ayudé a nada. Veinticinco, dice, es el dos y el cinco, que le regale veintidós. Ya, vamos a ver. De la familia del veinte, para que sea una suma que tengo que ponerle, Isabela. Eso, el signo más. Veinticinco más veintidós. Vamos a ver cuánto ha sido. Trazo la línea. Veinticinco más veintidós. ¿Qué digo, Isabela? Poquítale en el cinco que me mira y está en mi cabecita. Dice que le regale dos. Muy bien. Sacamos dos deditos. Después del cinco, seis, siete. La respuesta ha sido siete. Bien. Bien, Isabela. Ahora me va a ayudar. Jeremy. ¿Dónde está Jeremy? ¿Dónde está Jeremy? Que no le veo. Yo le ayudé. ¿Ya me ayudó? Yeah, le ayudé a Jeremy. ¿Ya me ayudó Jeremy? Entonces, el Alan. A ver, Alan. ¡Gracias!